En un mundo en constante cambio, decidimos transformarnos. Decidimos ser pioneros en lograr lo que para muchos parecía imposible. Ofrecer gratis a todos nuestros pasajeros y tripulantes pruebas rápidas de anticuerpos en todos nuestros vuelos. Brindar a todos nuestros pasajeros y personal mascarillas KN95 de nivel hospitalario. Cuidar que los filtros de aire de nuestros aviones sean cambiados constantemente y que nuestras aeronaves sean sanitizadas antes y después de cada vuelo acorde a los más exigentes estándares de higiene y calidad en nuestro servicio. Decidimos convertirnos en la compañía aérea número uno en el mundo en protocolos de prevención de contagios. Para darte lo que ninguna otra aerolínea puede darte. La confianza y seguridad de volar tranquilo. Bienvenidos a la nueva experiencia Interjet. Interjet. Vuela tranquilo. Adiós.